Esto va a ser más rápido de lo que pensé Chicos, miren, solamente tiene un chat Lo juro por Dios que no he borrado nada ¿Tu nena quién es? Él está saludando Sí, no sé por qué siempre tiene esa ocasión De estar saludando a todo el mundo, especialmente a mujeres Acá hay una Romina Beltrán Pila Cintia ¿Karen también es tu amiga? Vamos a ver cómo es el nene Bienvenidos y bienvenidas, chicos El día de hoy nos encontramos por acá, por Plaza Norte Y hemos venido a descubrir, a buscar Y a encontrar infieles ¿Lo lograremos? Acompáñenme ¿Qué pasó? Me dijeron unas pulsaritas No, pero nada, ya estoy acá, ¿qué pasó? No, nada, solamente estoy comenzando mi programa Ah, ok Sí, nosotros nos dedicamos a buscar infieles Ya, no, porras ¿Por qué? Somos recontra fieles Hasta por gusto Que de una ya comenzamos a revisar No creo, muy rápido ¿Cómo estás, hermano? Bien ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo Todo tranquilo Vamos, solamente, ¿qué opinas de los infieles? No te voy a revisar porque me caes chido No, bueno, creo que Si tú le haces infiel a tu pareja es porque Simplemente no sientes nada por esa persona O sea, tú crees que simplemente no sientes nada Porque hay algunos que Hay algunos que son infieles Que aman y aún así son infieles, ¿ah? No, eso es una tontería para mí O sea, simplemente no sientes nada Porque el amar es no hacer daño a la persona Vaya, vaya, vaya Este señor Como que me ha floreado bien que le creo, ¿ah? Es militar, güey, es militar ¿Es militar? Sí, bueno, es militar Pero para toda la vida ¡Ah, caray! Caballero, por favor No, solamente perteneció a la fila del ejército Pero mi grado es reservado ¿Por qué? Es la cipiación ¿Dónde lo buscan? Te ha pedido Mi causa, creo, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Brenda ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Él es tu novio? Eh, mi pareja No, pero nosotros somos Aparte de enamorados Somos pareja, digamos Bien, punto Ah, ¿son casados? ¿Son casados? Ah, están comprometidos ¿Y cuándo se van a casar? Eh, bueno, tenemos una fecha Eh, en septiembre 25 ¿Se van a casar este año ya? Sí ¿Cómo es eso que te han traído Con Trump? A ver, cuéntame ¿Qué te dijeron? O sea, nosotros estamos pasando Normal Y me dijeron Amiga, ven Te vamos a ofrecer una pulserita Aparte si quieres puedes participar No, no pasa nada Le digo, este Voy a tomarme una foto Tomás Y luego ya Me voy a... ¿Y por qué te tomas fotos Con desconocidos? Si te conozco de chiquita Ah, caray ¿Cómo es eso? Está bien A ver, explícame ¿Cómo es eso que me conoces de chiquita? Eh, yo he trabajado Desde los 9 años En Chabuca Grande Él era cómic ambulante Junto con su hermano Creo, algo así Yo era un flaquito Y tenía el pelo rubio Y era... Era la mitad de que... ¡Jajaja! ¡Hermano! Ok, ok ¿Sabes de mi pasado la señorita? Sí, yo estaba de risa Y nada Cuento todo Cuento todo Sí Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué dice usted? Nada, nada Porque si no te delatas Sí, sí No, igual Como que no sé Me da ganas de revisarle ¿Cuánto tiempo de pareja tienen ustedes? Nueve meses Nueve meses Nueve meses conviviendo Ya un año de enamorados Un año y nueve meses Un año y nueve meses O sea, un año de enamorados Nueve meses conviviendo Correcto Ok, perfecto ¿Cuántos años tienes tú? 21 21 Ay, no me sorprenda Pues no sea tan abusivo ¿Qué pasa? 2002 2004 ¿Qué? Hermano, cada que... O sea, cuando... Escúchame, hermano Mira, cuando suena así 2004 1994 Duele, hermano Ok Hermano, estás borrando, creo, me parece No Tengo con el celular en la mano De una manera sospechosa No, yo confío Escúchame Solamente porque me has caído chido Y chévere Te voy a pedir la opinión a ti En lo que tú quieras Si tú me dices sí, le damos Si tú me dices no, lo dejamos ahí ¿Quieres que le revise el celular a tu flaco? Sí o no Rápido Sí, pero vamos Ok, listo Ya está A los dos Coge esto Agárrame esto Préstame tu celular por acá Dame tu celular por acá Muy bien Agarra esto, por favor Un rato, Rencito Agárrame los celulares un ratito Ahora sí, chicos Les explico la regla del juegos ¿Ok? El celular no me lo quiten Hasta que yo se los devuelva Haya lo que haya Este, es culpa de ustedes Porque yo no tengo nada que ver Con los chats que ustedes tienen Dentro de los celulares Sobre todo, chicos Que tengan en cuenta Que este es un juego inofensivo A no ser que por culpa de ustedes Se vuelva ofensivo A fin y al cabo O sea, Piqué no tiene nada que ver No es el responsable De que las relaciones se destruyan O sea, es Es de cada persona Cada uno Cada uno Tiene la decisión de sacar el pie del plato O no Más nada Claro, obviamente Perfecto Ahora, mi amor Cuéntame ¿Cómo te conociste con el caballero acá presente? No Ya Estuvimos en el mismo colegio Y Él estaba en quinto Porque Ya, pues, promos Él es mayor Mayor, un poquito mayor Y claro Como él estaba en... ¿Por qué él es karateka? Si es negro negro Pues si acaso ¿En karate? ¿En karate? ¿En karate? Y nada Pues él paraba en su mundo Viajando Se conoce de ese país Entonces, nada Pues ya Conoce varios países Doce países ¿Qué? ¿Doce países? ¿Qué países conoces, hermano? Varios ¿Con quién comenzamos? A ver ¿Quién le doy la venia? A ver A ver Jan Jan Ken Poe Jan Ken Poe Ok Ken Poe Ok Vas tú Vaya Claro Perdido pues Vamos a comenzar con la revisión de la señorita ¡Ay qué chévere! Me gusta Hoy día Está con ganas de que te revisen el celular Hermanos En todos estos años y nueve meses que ustedes están ¿Han tenido algún episodio de celos que haya sido, no sé, posiblemente uno apoderoso, feo, fuerte? ¿Sin mentira? Sí ¿Quién ha sido el celoso, tú o ella? Ambos Este señor sabe no quemar Te pregunto a ti ¿Quién ha sido el más celoso en esta relación, tú o él? Los dos ¿Los dos? ¿Por qué motivos te has helado? Amistades Amistades, que siguen en tu vida y ya se fueron Eh, sí, ya se fueron ya Ah, ya se fueron, o sea, ¿se fueron las amistades que a ti te daban celos? Ah, de ambos Ah, de tu vida también se fueron las amistades ¿En este momento cuentas con amigas, tú? Eh, sí, pero ella las conoce Ah, ya, o sea, sí ¿En ese? No, es mentira, yo no las conozco si me metía de todas esas cosas, o sea Tienes amigas que ella no conoce No, pero todo es de trabajo, ella sabe Ah, son de trabajo y se no pasa Extranjero también Bueno, compañeras Extranjeras también Del carácter, bueno, yo entiendo en esa parte no le... Normal Pero tú también tienes amigos por ahí, supongo que él no conoce No, yo trabaja, mercado central, trabaja por aquí Ah, trabajamos juntos ¿Ahorita trabajan juntos? Uh-huh ¿En qué trabajan? Eh, banco Ah, banco, ¿qué banco? BBV Ah, ok, perfecto ahí Y que vamos a comenzar, este es tu celular, lo dimos por hecho, ya que es el más femenino de hay de los dos Así que vamos a revisarlo Chicos, la señorita tiene WhatsApp, TikTok, Messenger No usa Instagram, raro No, no me gusta No, no te gusta No, en realidad no soy tan fotogénica, ni publicar mi vida privada Así que, o sea, ni exponer, ¿no? Ni exponer mi vida O sea, no te gusta exponer, pero en ese momento te estamos exponiendo Sí, bueno, sí Vamos a revisar el TikTok de la señorita ¿Qué pregunta? Solamente tienes un chat ¿Quién es él? Es él O sea, no hay más Chicos, miren, solamente tiene un chat En sugerencias no aparece nadie más Bueno, no tiene nada Chicos, esto va a ser más rápido de lo que pensé Ya revisé dos aplicaciones Revisé TikTok, Messenger y ahora me voy para el WhatsApp Sin mentirle, no les exagero si les digo que ella no tiene más de 20 conversaciones en WhatsApp ¿Qué? Maestra ¿Cómo lo enseñan? Y, chicos, y otra cosa Y otra cosa No tiene archivados Ok, ¿quién es Nolver? Lo juro por Dios que no he borrado nada ¿Quién es Nolver? Él es un amigo, ¿verdad? Se encuentra ahí en la salud Un saludo a mí Sí, dejé de hablar con él porque era un poco tóxico, pues, mi flaco ¿Qué? No, sí, pero no, nada que pasa ¿Quién era el tóxico? Él Ah, ¿eres tóxico, manu? Ah, nada que ver Pero no te cayó bien el chico No, no es eso, sino que decidimos no ¿Por qué estaba? ¿Por qué tenías un tóxico? ¡Un texto! ¿Por qué no se le trae? Lo tuve que hacer uno por estar en la relación Hace muchos sacrificios Ah, caray Ok, como no hay muchas conversaciones voy a hacer una revisión rápida de quién le dices amor, ¿ok? Solamente le dices a tu amorzote Sí, a nadie Ah, no, que, 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 ah, no, pues Dios ¿Dios? ¿Dios te dice? Dios Puerco Puerco Puerco, nada más voy a decir Hotel Hotel, hotel Amor, vamos a un hotel Ah, y eso fue hoy día Amor Vamos a un hotel ¿Quieres? No Estábamos sin test No Ella, de una En una hora Ah, todavía, hasta el matrimonio Habla, vamos Compramos como hoy Es que ya, esas cosas Hasta el matrimonio Hasta el matrimonio Ok, vamos a ver las fotos No hay packs por ahí No hay nada No hay nada No hay nada Son cristianos, yo no creo que haya esas cosas No hay nada comprometedor No hay nada, ¿vieron? No hay nada Espérate Falta los eliminados Ah, igual son fotos de trabajo Ok, vamos a ver los eliminados Bla, bla, bla ¿Qué es esto? Ah, no No, nada que ver, amiga Ok, no hay absolutamente nada Sí, la de Jesús, amigo Ok, bueno No hay nada que revisar, chicos En este celular Muy bien, acabo de revisar Mi brother tiene doble WhatsApp Sí Sí, yo soy consciente Estoy consciente de eso Estoy consciente de eso No, se parece que hay chingados No hay problema Tiene TikTok Épale, él no usa ni Messenger Es raro Y los mensajes que tenías con él por Messenger No pasa de mucho Ah, vaya, vaya, vaya Chicos, desde ahorita creo que hemos perdido épicamente el día de hoy Hermano, solamente tiene dos WhatsApp, un TikTok y absolutamente ninguna otra aplicación de mensajería Vamos a ver la prueba de los... De las can... ¡Sí! 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 Ok, me voy a su me gusta, vámonos a su me gusta ¿Tu nena quién es? Ah, es una amiga que... Ah, es una amiga que... O sea, no, no, no Ve, 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 bueno, bueno Él está saludando No Ya, no hay nada Ella sabe Ah, no, 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 no Obviamente Si no me quiero saber quién es ella Y además Pinky yo ni siquiera la he registrado Ella misma es de su propio TikTok ¡Ah, ya, es una tallada! Ah, no, pero o sea... ¡No vuelves a escuchar! Claro, porque es la... ¡La primera amiga! Ya, pero tú le sigues Ni siquiera ella te sigue y tú la saluda No, se me sigue A ver, a ver No, no te sigue No te sigue No sé... No quiero que muestre hoy, por favor No, pero dime Y que, este... Tu novia te revise El celular Encuentra nomás una manito Eso no quiere decir nada Solamente está saludando ¡No, no, no, no! No, porque no hay ni siquiera un bebé O algo, ¿no? Solamente es una mano saludando Acá hay una Romina Que él también está saludando Vaya, vaya Es mi compañera de karate Romina Ok, se siguen, ok Mientras se sigan, todo bien entonces Beltrán Pilar Hola, Pilar ¿Cómo estás? ¿Quién es ella? Es una amiga Ella sabe todo O sea, ella revisa mi tipo Ay, carajo Está sospechoso, güey Ya No sé, a ver, sigue revisando Mira, y no la sigue No la sigue, pero está por ahí Sí, no sé por qué siempre tienes No sé por qué siempre les está saludando a todo el mundo Especialmente a mujeres Es que... Es que... No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Habas raro cómo me emocioné? No, no hay nada O sea, de la nada te va a decir bien Y tú... No, nada Estás viendo que me estás siguiendo, Brenda Dice bien ella Y o sea, tú le dices que me cuentas Cómo te va por allá Yo te dije Sandra Es la prima de Sandra ¿Has borrado? No, no, no Porque de la nada te va a decir Alguien, alguien te va a decir bien Alguien no le sigo Yo te estoy preguntando eso Te estoy diciendo por qué te responde bien No ¿Qué le he dicho? No me quites, no me quites ¿Ella quién es? Está nerviosa, mi cara ¿Quién es mi chica? Es una, este... Es la prima de mi amiga Sandra Una más gran amiga ¿San normal? ¿Karen también es tu amiga? ¿Cuál? ¡Oh, su muerte! La mayoría son mujeres Todas son mujeres Pero, hermano, la mayoría son mujeres ¿Qué pasa? Pero estás revisando mi tic-tac normal Sigue a 419 Ok, son flacas No, por ejemplo, ella es mi prima Ella está bien, está bien Pero, ¿quién es mujer? ¿Quién es allá? Es una colega de la marina ¿Está cambiando? ¿Está cambiando? ¿Hay problema? ¿Ya? Ella sabe que yo tengo colegas Normal Y me hablo Bueno, bueno, bueno ¿Estás pálido, me parece? ¿Cómo, cómo? No ¿Estás bien? Ok, bueno No tiene nada Bueno, sí tiene Tiene, tiene Tiene varias chicas que sigue Y les dice Pero no hay nada Vamos a ver Hay dos WhatsApp acá Hay un WhatsApp que es el business Y un WhatsApp normal Voy a comenzar con el WhatsApp business Porque es el de trabajo, supuestamente ¿No? Vamos a ver Jocelyn, ¿quién es? Compañía de trabajo Otra colega, pero el ejército Voy a leer, hermano ¿Qué limpio por acá? Ailen Ah, ese es de mi promo de colegio O sea, yo no he hablado con ella hace tiempo Y justo ese día fue un 15 de mayo Ok, vale No veo nada ¿Ha borrado? Bien, no sé No me veo borrado Amorcito Yo Brenda ¿Qué business la tiene ahí, amorcito? Allison Mi compañera de colegio Allison Si ya termina el colegio Que esa es la huella No, pero la promo permanece ¿Qué pasa? La promo permanece Que tú no Visites tu promo Ese es tu problema Me dolió No hay nada No hay nada por acá No hay nada Vamos a ver a quién le dice amor dentro de esto Ok, no le dice amor a nadie Ni a su amor siquiera Oye Ay, ay, ay Que feo Ok, me emociona Bebé Rico Nada Vamos a ver Telo Nada Hotel Ok, por acá no hay nada Vamos a ver el otro WhatsApp Oh, copia de seguridad ¿Por qué has hecho una copia de seguridad? No, no he hecho Te está pidiendo una copia Ok, ¿la haces diaria, semana, mensual o nunca? Nunca Ok Vamos a ver Amorcito Ok, eres tu, güey Estamos todo bien acá Ángel, hermana Tienda, prima Y no hay más Vamos a ver la galería del caballero Apérense, por favor Ok, ok Ok, ok, vale, vale Nosotros lo mandaron Ok, ok Ah, ok, vale, vale, vale ¿Quién te mandó esas cosas? Ella sabe Sí, ese es privado Lo dejamos en sin tricomía Trabajo No hay absolutamente nada Mensajes de texto Bueno Algo me dice que sí te incomodaba A las chicas que le saluda Obvio Sí, me incomoda Pero no me molesta Porque, o sea, es igual como Es la verdad Es diferente incomodar Sabes que se molesta Que una molesta O sea, ¿qué opinas? ¿Qué le pedirías? Que no haga eso, ¿ya? Que evite Evite Como dice ya, pa Sabes, como es Brenda Evita Evita ¿Tú haces un mea culpa O está bien lo que haces De saludar a bar Tantes chicas Si fueran chicas desconocidas Tal vez, ¿no? Pero son chicas que conozco O sea, y de la gran mayoría Y... 21 años y conozco Un montón de loc O sea, te dejo chiquito Duda mucho a que me dejes pequeño ¿En países puede ser? No, en provincias también del Perú ¿Sí? ¿Cuándo hacemos un tour? ¿Ah? ¿Cuándo hacemos un tour? No sé dónde Por donde sea, hermano Por donde sea Desde... De tumbes a Tacna De Tacna a... Es más, desde la frontera de Ecuador Hasta la frontera con Chile Pa' adentro O sea, todo, todo Este señor conoce Así va a ser de las suyas A tumbes, ¿no? No A piuras A ser de las... De las mías, no Pero sí he ido Conozco Ten hermano, por favor Chicos, son fieles los dos Algo que decir Bueno, nada Mi amor, sabes que te amo Deja de hablar Deja de saludar a flacas Oye, así ya, por favor Evita Ya te he dicho Y nada Evita, evita Mi amor, sabes que tenemos muchos planes Y nada No le acabé Para el clickbait Lo necesito de algún modo Molesta, ¿ya? Molesta, molesta No, molesta Mirándolo, molesta No más Escúchame, mira Clickbait Escúchame, es que mira Este video a mí no me sirve Porque no hay nada de infidelidad Entonces yo necesito Pero debes subirlo Para que todos son fieles Escúchame, yo lo voy a subir Pero si yo le digo a la gente Que ustedes son fieles No lo van a ver Betty Ten cuidado con Pinky Se la sabe toda Obvio, obvio que me la sé Yo si no te voy a A ver, yo si no les voy a mentir Que he sido un santo He sido un Bandido, bandido Obvio Pero cambié Ya cambié Ya No ando saludando a todo el mundo No me voy a decir Chicos Si después de finalizar este video Les dejo de recomendación Estos dos videos de acá Para que ustedes vayan a verlo Ya saben Suscríbanse A este canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Como Pinky Show Oficial No se olviden de seguirme